¡Suscríbete al canal! La pelota se la curva hacia afuera, Ortega, le da, con la parte alta del borde interno, la pelota hace una curva hacia afuera, cuadrado espectacularmente rosa, y cae, y se golpea, esta es la opción más clara de Junior, que linda pelota. Va Neri, pero no ganó, está la salida ahora, rapidísima, atención con esto, va Gustavo Kulma, va Kulma, son 3 contra 3, 3 contra 3, y Gustavo Kulma se perfila, Kulma para definir, Kulma para definir, sacó debajo, la mano de Viera, la mano de Viera, sí. Lleven aplausos para el arquero uruguayo, porque evita un gol cantado del once. Bueno, y ahí usted vio la transición del once, dos casi que en la misma zona, y el regreso, que no es un regreso, muy coordinado de Junior. Sin embargo, hay dos jugadores que cuando quiebra Kulma hacia, hacia adentro, para poder engatillar con pierna zurda, alcanzan a cerrarlo. Pero tanto el regreso, como la progresión de la transición, fue desordenada. El once Caldas no atacó los espacios, dos jugadores corrían por la misma línea, ¿no? Por la misma línea. Le permiten el balón ahora a Vázquez, con McNally, entrega a Michael, falló, y le quedó a Tolosa para el segundo. ¡No! ¡Magnífico José Fernando! Estupendo cuadrado, pone la mano, la mano a la final. ¡Ay, tiro de esquina! Muy bien, por cuadrado, esto no se arregla de entrada. Bien cuadrado, magnífica reacción, error en el fondo. Después de que la pelota pasa por el lado de Ortega, hay una desubicación, y después de la desubicación, un error de contacto. No le pueden pegar a la pelota, y queda solito, solito, Tolosa. Dar a McNally en corto, y ataca Atlético Junior. McNally Torres ya no tiene espacio para mandar el centro, y se las arregló para perfilarse. ¡Qué bien que lo hizo! ¡Qué bien que lo hizo McNally! ¡Gran jugada McNally! ¡Toque atrás, derechazo! ¡Cuadrado la salva, pirueta! ¡Cuadrado inmenso! ¡Inmenso José Fernando cuadrado! ¡Ataja dos oportunidades netas de gol de Atlético Junior! Por eso le digo, McNally está en la jugada, ¿no? Está en la jugada cuadrado. Ahí ya tenemos dos de los que hemos escogido para ir alimentando la posibilidad del podio. Mira el toque, remata, la vuelve a poner, y en una jugada acrobática, la tira a un costado. Ahí viene el impacto, y luego otra vez, y el arquero de nuevo para. La pintura para toda la vida. El Pato Pérez, filtró, muy bien ahora Arango, Arango habilitado, Arango a colocar, Viera. Viera, se lo pierde Johan Arango. Dos de Arango, ¿no? Ahí. Medio campo, va a ingresar con el número 28 Guillermo Celis, y se va a retirar el número 29 Jorge Aguirre, uno de los destacados de esta noche. Aguirre se va. Sorprende. ¿Sí? ¿O no, Carlos Santana? Sí, sorprende. Sorprende. Seguramente va a armar 4-4 sólido ahora. Por ahí mete a Celis. Sí, señor. Sí. 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 Sí.